hola amigos bienvenidos saludos a cada uno de ustedes continuamos en esta sección recordando los grandes la música del recuerdo de la balada en español a través de formato de lo que es el vinilo bueno también agrupaciones en este caso empezamos con josé augusto cantante brasileño que nos acompaña en este mini play mini play que contiene los temas candilejas quien nega luz en sombra ha de morir y los temas yo solo busco un cariño y la verdad siempre aparece disco gritado en bolivia ahora seguimos con los ángeles negros desde chile quiero más de ti vemos aquí la agrupación chilena y el mini play fue editado en bolivia con los temas la ciudad sin ti caminando por la noche quiero más de ti y la huella de mi amor los ángeles negros canta yerma india la fuente bien seguimos con amante latino rabito rabito en el recuerdo hasta cantante rabito nos acompaña con los temas amante latino los recuerdos que no están debes creerme por tu bien y dame dios la calma rabito en bolivia vamos ahora con el grupo ava gracias por la música dame 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 en castellano por ocasión ava y la contraportada bueno dame 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 y gracias por la música disco editado en argentina bien seguimos ahora coma no lotero el cantante español nos acompaña con todo el alma quisiera oír tu voz en esta noche amor imposible y quisiera ser tu sombra manolotero contraportada igual son los temas que hemos mencionado edición boliviana vamos ahora con leo dan gran cantante argentino con nadie me compares ya pasó lo que pasó que dios te deje de mí sabor a prohibido leo dan en el recuerdo en la portada y la contraportada salió igual disco editado también en bolivia leo dan pasamos otro disco de manolotero 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 en este caso en esta oportunidad nos interpretar los temas te hiciste querer tanto es bellísima podríamos volver y será capaz y serás capaz manolotero en el recuerdo también disco editado en bolivia vamos con camilo sexto camilo sexto con el viento a tu favor y mi buen amor este disco editado también en argentina contiene los dos temas mencionados vamos con albano los temas ave maría y serenata de chúber de chúber cantando cantado en castellano albano en la contraportada la relación tema ave maría y serenata de chúber acompañado con acompañamiento de orquesta la información Alfredo Cena representa André Mariano vamos ahora con dos italianos más tenemos a Nicola Di Vare si te hablaran de mi y Jimmy Fontana a qué juego jugamos Jimmy Fontana DGIANI MORANDI cae la lluvia junto a Lucio daria saber perder Igual disco editado en Argentina Vamos ahora con Luis Aguilé También nos acompaña en este día Luis Aguilé con los temas Con amor, sin amor Y también vamos a ver La vida sigue igual Me has enseñado a conocer lo que es el amor Y en el amor También disco editado en Bolivia Luis Aguilé en el recuerdo Continuamos con los tres sudamericanos El partido de fútbol y el Winnie Winnie Grupación Paraguaya Nos acompaña en este video Yo he emocionado los dos temas Que forman parte de este disco Bien, vamos con Topollillo A mis queridos amiguitos ¿Qué temas contiene? Patapata, Mamatwiz, O Sole Mío y Joven Joven Dispedida en Argentina Mis queridos amiguitos Vamos con Sabú Con los temas Ding Dong Y es el amor de verdad Acá tenemos Sabú En la contraportada Bueno, están los temas que me emocionan Sale igual, sale lo mismo Ding Dong es el amor de verdad Y terminamos amigos Esta colección Con el cantante Camilo Sesto Con los temas ¿Qué será de ti? Brindo De la juntada Igual, sale lo mismo Disco editado en Argentina Muy bien amigos Entonces, muchas gracias por tu permanencia Y nos vamos despidiendo Hasta el próximo video Con mayores recuerdos En discos Igual, te sigo entre tres Con carátula Por parte mía Es todo Muchas gracias Saludos a todos Gracias Altyazı